Ya cuando me dijimos, vamos a la plaza del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía, vamos a pedir hoy en esta celebración, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Pascual Gómez, Lucía Ramírez Hernández, Odilon Lucas Martínez, Dionisia Cruz Cruz, Silvestre Castro Cruz, Francisca Reyes Ramírez, Andrés Colín Colín Colín, Fidencio Moreno García, Elías Sánchez López, Damaso Martínez Nieto, Celia Ramírez Díaz y Laura Antonio García Chavarría. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Vamos a pedir también por la salud física y espiritual de Uriel González Mendoza, por la salud de Cleofas Caballero Lara, por la salud de Don Luisito, Don Luis Huitrón, se enfermó el día de ayer, lo internaron. Vamos a pedir a Dios por su salud, nuestro fiel feligrés de todos los días. Y pedimos también por la conversión y salvación de los sacerdotes y religiosos, por la conversión y salvación de los que se encuentran presos en centros de rehabilitación, por los migrantes e indigentes, por la conversión y unidad de las familias, por la salud de alma y cuerpo de los enfermos, por la paz del mundo, por los niños no nacidos y por las almas del purgatorio. Nos unimos hoy también a la intención del Papa Francisco, que nos ha convocado hoy en este día a que sea un día de oración, de ayuno y penitencia por la paz. Y vamos a unirnos hoy, desde esta mañana, en la oración, la oración más grande que podemos ofrecer a Dios, que es la Eucaristía, por la paz del mundo, especialmente por los países que ahora están en guerra, donde diariamente hay muertos, muertos, heridos, heridos. Durante el día, cada quien verá qué sacrificio ofrece, qué penitencia hace, el ayuno que pueda hacer por la paz. Por la tarde tendremos aquí la Hora Santa, también por la paz, en estos países que están en guerra. Los invito a que nos unamos en esta oración. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón de nuestros pecados. Todos decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que bajo su inspiración, sepamos discernir lo que es recto, y experimentemos siempre el gozo de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, bien sé que yo nada bueno hay de mí. Bien sé que yo nada bueno hay en mí. Es decir, en mi naturaleza humana, deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro, descubro, descubro pues, en mí esta realidad, cuando quiero hacer el bien. Me encuentro con el mal, y aunque en lo más íntimo de mi ser, me agrada la ley de Dios. Percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza la ley del pecado, que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia de Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Enséñame, Señor, a gustar de tus mandamientos. Enséñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Tú que eres bueno y haces beneficios, instruyeme en tus leyes. Enséñame, Señor, a gustar de tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque tu ley he puesto en mi contento. Enséñame, Señor, a gustar de tus mandamientos. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo. Sálvame, pues voy buscando tus leyes. Enséñame, Señor, a gustar de tus mandamientos. a gustar de tus mandamientos. Aleluya, 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 Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado tus misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud. Cuando ustedes ven que una nube se levanta por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. 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 de San Lucas Jesús de la multitud invita a que sepamos interpretar el tiempo presente interpretamos a veces muchas cosas en la vida interpretamos el actuar de alguna persona la mirada de una persona el rostro de una persona y empezamos a decir esta persona transmite mucha paz esta persona parece que o creo que ha de ser muy enojona y en efecto sucede en efecto así son o así somos esta persona es muy alegre interpretamos algunos signos humanos Jesús pone unos signos en el Evangelio diciendo cuando aparece una nube por el poniente ustedes dicen que va a llover y en efecto llueve saben bien de los signos naturales si viene el viento del sur dicen que hará calor y en efecto así sucede hace calor pero cuando Jesús está hablando a la multitud les dice hipócritas si saben interpretar lo que pasa en el cielo y en la tierra ¿por qué no interpretan los tiempos presentes? ¿por qué no interpretar qué es lo que está pasando y qué es lo que nos conviene hacer? ¿qué nos conviene hacer ahorita a nosotros hermanos en este tiempo? vivimos estamos viviendo siempre situaciones complejas difíciles tanto en la familia en la sociedad los desastres naturales las guerras ¿cómo interpretar todo esto? enfermedades ¿cómo interpretar todo esto que pasa? cuando viene un enfermo solamente nos concretamos a veces a pedirle a Dios salud, salud, salud y a veces hasta de manera desesperados ¿sí? y pidiendo que rece uno y que rece el otro y que por favor hagan oraciones que recen que me está diciendo Dios con eso la familia del enfermo siempre tendrá que aprender a interpretar qué nos está diciendo Dios con este enfermo con esta enferma no solamente pensemos en el mal que puede venir que puede ser la muerte cuando hay una enfermedad no sólo pensar en que puede morir por eso pedimos la salud porque no queremos que muera no queremos que sufra pero ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros con la enfermedad de este hermano nuestro? ¿qué nos dice Dios hoy al contemplar que hay una guerra tan lejos de nosotros hasta el otro lado del mundo pero qué nos está diciendo que eso pronto puede llegar aquí si las noticias nos llegan tan rápido lo mismo el desastre puede llegar no es tan rápido pero entonces ¿qué hacer? ante toda esta realidad que vivimos ¿qué hacer ante tanta desintegración familiar? ¿qué hacer ante la descomposición social que estamos viviendo? ¿qué hacer? el tejido social descompuesto Jesús dice arréglate pronto con tu adversario mientras vas por el camino ¿quién es tu adversario? ¿con quién tienes que arreglarte? mientras caminamos ¿con quién hay que arreglarnos? ¿cómo hacerle si la experiencia de nuestra vida parece que nos las está revelando hoy el apóstol San Pablo cuando San Pablo nos dice bien sé piense yo que nada bueno hay en mí es decir en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado si yo mismo reconozco que no hay nada bueno en mí ¿cómo puedo ponerme o cómo puedo llegar a un acuerdo con mi adversario? si no tengo nada en mi naturaleza humana nada bueno en efecto dice el apóstol San Pablo yo quiero hacer el bien pero no puedo realizarlo puesto que no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero y si hago lo que no quiero ya no soy yo es el pecado que habita en mí es el mal el que hace me hace actuar interpretar entonces nuestra situación presente es mirar hacia nuestro interior mirar en nuestra vida no estar lamentándonos de lo que pasa en el mundo del mal que está pasando en el mundo sino lo que está pasando en nosotros todos estos acontecimientos que vemos nos tienen que llevar a eso a interpretar la situación que estoy viviendo que hay en nuestra vida dice San Pablo descubro pues en mí esta realidad de lo que está pasando esto es lo que descubro en mi vida y a nosotros hoy nos toca eso que descubres tú en tu vida que descubro yo en mi vida cuando quiero hacer el bien me encuentro con el mal y aunque en lo más profundo de mi ser me agrada la ley de Dios percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón que me esclaviza a la ley del pecado que está que está en mi cuerpo San Pablo mira muy bien su realidad y la interpreta pobre de mí ¿quién me librará de este cuerpo? esclavo de la muerte San Pablo había sido tan bendecido por Dios tanto que lo llamó a ser su discípulo lo purificó lo perdonó de tanto mal que había hecho pero la naturaleza humana continuó con esa debilidad y por más que me esfuerzo en hacer el bien me encuentro siempre con el mal si miramos nuestra propia realidad humana seguramente tiene mucho que parecerse a la de San Pablo me esfuerzo en hacer el bien y me encuentro con el mal todos los días y quizás a veces me desanimo y digo ¿para qué seguir si no puedo? ¿para qué seguir esforzándome? le pido a Dios y parece que no me ayuda a salir de esta realidad parece que no me escucha ¿quién puede ayudarme entonces? dice el apóstol San Pablo cuando él mismo se pregunta ¿quién me librará de este cuerpo esclavo del pecado? y él mismo responde la gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor para que cada vez que nosotros nos preguntemos ¿qué Dios no me hace caso? ¿qué Dios no me escucha? ¿por qué yo sigo en esta realidad de pecado que me esclaviza y que me aparta de Dios? quizás porque te falta eso la gracia de Dios porque puede ser que creas mucho en Dios puede ser que hagas mucho esfuerzo por hacer el bien pero tu experiencia tu realidad es que haces el mal que no quieres como San Pablo y no una sola vez sino todos los días y a toda hora dice San Pablo ya no soy yo es el pecado que habita en mí es la ley del pecado la que me esclaviza ¿cómo librarme de esto? sólo con la gracia sólo con la gracia de Dios por medio de Jesucristo sólo acudiendo a él por encima del pecado siempre estará la gracia de Dios y por ello y por ello habrá que acudir constantemente para recibirla en el sacramento de la Eucaristía porque es la gracia de Dios por medio de Jesucristo Jesucristo que se ha entregado que ha entregado su vida y aunque todos sabemos que ha entregado su vida para salvarnos que pocos dice Jesús se acercan al banquete los invitados no quieren acudir aún sabiendo que es en la Eucaristía donde se recibe la gracia de Dios por medio de Jesucristo y que es lo único que puede quedar en lo más íntimo de nuestro corazón se ama la ley de Dios como dice San Pablo en lo más íntimo del corazón y eso es lo que queda o lo que podría quedar en muchos cuando vamos a la comunión siempre decimos Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme soy pecador si necesito de tu gracia y busco la confesión igual como fruto de la gracia donde yo puedo encontrar la ayuda de Dios los sacramentos ahora 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 sabremos lo que dice Jesús en el Evangelio interpreten la realidad que están viviendo aprendan a interpretarlo pidamos pues al Espíritu Santo queridos hermanos primero pedamos a Dios que nos dé ese don del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos ayude a discernir bien en nuestra vida que tenemos que hacer y ante una realidad dura y difícil que el Espíritu Santo nos inspire que debo hacer no puedo y hago esfuerzo no pude nuevamente y caí te basta mi gracia Jesús le dice a San Pablo es te basta mi gracia que el Señor nos conceda esta gracia que necesitamos no solo un día sino siempre hasta el final de nuestra existencia pues eso será lo único que pueda darnos la salvación que así sea Padre 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 Que eres monstruos y abogos, y no quieras estar de ritmo. Eres la voz que ha sido nuestro, y es que ha sido nuestro niño. Que los hombres de la bendición a guardarnos dirigidos, a ofrecer de nuestros dolores, que de tu mano nos recibimos. Abre el mundo y al gozo, y nadie acepta el niño. De esta voz que ha sido nuestro, y es que ha sido nuestro niño. Hagan oración, hermanos. Hagan oración, hermanos, y purifica nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, después de subir al cielo, donde está sentado a tu derecha, derramó sobre tus hijos de adopción, el Espíritu Santo que había prometido. Por eso con todos los ángeles, te aclamamos ahora y siempre diciendo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De nuestros hermanos difuntos, Laura Antonio García Chavarría, Celia Ramírez Díaz, Damaso Martínez Nieto, Elías Sánchez López, Fidencio Moreno García, Andrés Colín Colín, Francisca Reyes Ramírez, Silvestre Castro Cruz, Dionisia Cruz Cruz, Odilon Lucas Martínez, Lucía Ramírez Hernández y Pascual Gómez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ayuda en su salud física y espiritual, Aurel González Mendoza. Ayuda en su salud a tus hijos, Cleofas Caballero Lara y Luis Huitrón. Concede tu gracia y la conversión y salvación de los sacerdotes y religiosos. Ayuda en la conversión y salvación de los que se encuentran presos en centros de rehabilitación, por los migrantes e indigentes, por la conversión y unidad de las familias, por la salud de alma y cuerpo de los enfermos, por los niños no nacidos y las almas del purgatorio, y por la paz del mundo entero. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. La paz con... La paz con... Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo, y en piedad de nosotros, por Dios, que quitas el pecado del mundo, y en piedad de nosotros, poderos de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra que lleva hasta la paraza. Amén. 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 Damos siempre el mismo pan, tu fuego y sangre, Señor, no podemos caminar con hombre como el sol. Damos siempre el mismo pan, tu fuego y sangre, Señor, no podemos caminar con hombre como el sol, Señor, no podemos caminar con hombre como el sol, Señor, no podemos caminar con hombre como el sol. Damos siempre el mismo pan, tu fuego y sangre, Señor, no podemos caminar con hombre como el sol. Pero pronto llegaría a ver el rostro del Señor, no podemos caminar. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que la efusión de tu Espíritu Santo, Señor, purifique nuestros corazones y los fecunde con la aspersión íntima de tu divino rocío. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, se pueden ir en paz. Amén. Pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Amén. Amén. Cristo está conmigo, junto a mí, para el Espíritu Santo, me acompaña siempre. Amén. Dios está conmigo, junto a Dios, Señor, la oscuridad. Amén. que brilla la luz en las nublas, y ahora en la noche, tú eres de luz. Cristo está conmigo.